Hola amigos, muchas gracias. Ayer se registraron 6 a 8 pulgadas de lluvia en la zona metropolitana, siendo Guaynabo el área más afectada. Hoy, mientras tanto, tuvimos otra tarde bastante lluviosa, pero no tantas acumulaciones en lluvia. La baguada se alejó, sin embargo, humedad residual y el calor del día e indujeron nuevamente el desarrollo de esos aguaceros en horas de la tarde. Esperamos una onda tropical que estará alcanzando nuestra región durante el sábado. Esa onda, a medida que se acerque al Caribe, se espera que se torne más activa, así que hasta el momento se está pronosticando un sábado con mucha humedad y alto potencial de aguaceros. Mientras tanto, mañana viernes, espera un día mayormente seco, soleado, claro, no se descarta el desarrollo de aguaceros en horas de la tarde, mayormente en la región oeste de la isla. También estamos esperando aire seco y polvo africano que estaría llegando a inicios de la semana que viene. Para aquellos que padecen de alergias y asma, mucha precaución porque hoy hay alerta roja, de esporas de hongos y también tenemos altos niveles de polenes de árboles, así que evite exponerse al exterior. Bueno, hoy el Centro de Predicciones Climáticas de la NOA informó que continuamos en una fase neutral, sin embargo, se pronostica la llegada del fenómeno La Niña. Esto ocurriría en cualquier momento durante los meses de agosto a octubre. La temporada de huracanes se mantiene el pronóstico al igual, una temporada cerca de lo normal. Amigos, hasta aquí el tiempo.